Bueno, empezamos hoy el sexto día. Hasta Fuerza Agrada. Hay que subir el puerto del Acebo y entramos en Grecia. Son 14 kilómetros de subida. Es suave, sí, porque subimos de 600 que estamos ahora hasta 1000. Detrás dejamos grandes desalimes. ¡Gracias! 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 Es una ermita... Tiene un camino... El gácero de Pordaida, Padraida. Mira que dulce hay ahí. No sé, no lo veo si hay eso. Último esfuerzo de tierras asturianas y entramos en Galicia. Hola, no caminó. Hola, no caminó. El camino. Ya estamos en Galicia. Camino hacia Santiago. Camiño Primitivo. Adiós. Buen día Luis. Buen camino. Gracias. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. De allí al fondo, Fonsagrada. Llegando a Fonsagrada, como siempre, rotos, parece que no llegas nunca. Sí, por fin, es verdad que estamos en el último kilómetro. Hombre, esto ya es un merecido descanso.